Buenas tardes, mi nombre es Fred Alberto Martínez. En el día de hoy vengo a exponerles sobre el biodiesel en automóviles. Como todos sabemos, el biodiesel es un combustible ecológico que viene de las materias primas tales como el aceite vegetal sin usar, procedente de las plantas como la soja, girasol, la palma, entre otras. Estos aceites son utilizados en el sector alimenticio. Otro, aceites vegetales usados. Son residuos que provienen de la industria alimenticia, hoteles, restaurantes, etc. Grasas animales, provenientes de la industria cárnica. Ventajas biodiesel versus diésel convencional. Ahorro del combustible proveniente del petróleo. Desarrollo agrícola, este permite a la sociedad tener una fuente de empleo adicional y aprovechar terrenos que en algunos casos no se pueden usar para otros cultivos, ya sea por sus condiciones geológicas o restricciones políticas. Diversidad energética. Aprovechamiento de residuos. Este tiene dos puntos, tales como, primero, reducción de costos por tratamiento o evacuación de residuos. Dos, minimiza costos relacionados con la contaminación ambiental. Mayor poder lubricante. Se disminuye la necesidad de incluir aditivos. Reduce, reduce del monóxido de carbono, hidrocarburos, sin quemar o parcialmente quemados. Sin quemar o parcialmente quemados. Y núcleos de hollino. Esto gracias a la presencia de oxígenos en la molécula del biodiesel. Emisiones netas del CO2. El CO2 emitido por el motor se contrarresta durante el crecimiento del cultivo agrícola del procedente a través de la fijación por fotosíntesis. Es más seguro de transportar y almacenar, ya que no, ya que tiene menos, es menos inflamable. No contiene azufre, no genera dióxido de azufre. Siguiente. Desventajas biodiesel versus diesel convencionales. Punto de congelación del biodiesel. Se congela a una temperatura de 0 grados centígrados y menos 5 grados centígrados. Por lo que podría generar problemas en regiones de bajas temperaturas. Hay aditivos que disminuyen el punto de congelación a menos 20 grados centígrados. Menor contenido energético. Presenta una ligera pérdida de potencia, ya que tiene menor poder calorífico, por lo cual aumenta su consumo. Daños en algunos componentes del motor, debido a que puede disolver algunos elementos, tales como la goma, el caucho, mangueras, empaques, entre otros. Dichos componentes se pueden reemplazar por polímeros plásticos, que no presenten ninguna limitación al uso del biodiesel. Valor de la materia prima. Los costos dependen de la materia prima y guardan relación con el precio internacional del petróleo. Estudios demuestran que es muy parejo al diésel comercial. Almacenamiento del biodiesel. Se debe almacenar en tanques totalmente limpios por su poder solvente, ya que puede generar partículas que pueden ir a los motores y pueden generar daños. En Colombia no se pueden hacer esto, no se puede, en los tanques que hay en las bombas son muy contaminados y no se puede generar este combustible. Se puede utilizar en motores, efectos del biodiesel en los automóviles. En vehículos se pueden utilizar de forma pura de B100 o en mezclas por debajo. B100 quiere decir que es 100% de biodiesel. Hay mezclas por debajo que son B50, B30, B20, que quiere decir el porcentaje que tiene de biodiesel con el diésel convencional. Que es, por ejemplo, el B20 tiene 20% de biodiesel y 80% de diésel convencional. Se puede utilizar en motores existentes actualmente sin ningún problema. Y en algunos casos tendrá que realizarse pequeñas modificaciones, ya que tienen mangueras que pueden ser disueltas por el biodiesel y generar problemas como fugas y partículas que se pueden ir al motor. Gracias.